Las madres de las víctimas de los falsos positivos de Soacha y el director de la ONG, Cairos, que la representa, denunciaron que las amenazas pasaron de los panfletos a los hechos. Patricia Uribe. Cristina, el hijo del organizador fue golpeado por dos hombres que le dispararon produciéndole una lesión menor, mientras le advertían que su padre debería retirarse de la causa de las madres de Soacha. Hace unos días, el hijo del director de la ONG, Cairos, que representa a las madres de los falsos positivos, sufrió un ataque cuando se dirigía a su casa. Dos hombres que se movilizaban en una moto, lo interceptaron, lo golpearon y le dispararon rozando su cara para advertirle que su padre debía renunciar al apoyo de las madres de Soacha. Dijeron que ellos le habían advertido a su papá que se abriera de base y fue de tanta de su papá que se fuera de esa zona de Cundinamarca porque los íbamos a comenzar a matar a todos. Seguido de eso, pues, le hicieron un tiro en la cara, le alcanzaron a quemar la cara y la detonación lo dejó sordo. Días después, recibió un panfleto de las águilas negras con una bala pegada. Lo que le pasó a su hijo, Cristian, es una muestra de lo que podemos hacer con usted y con su familia. Dos de las madres de los 16 jóvenes de Soacha que aparecieron muertos en Ocaña, Santander, en supuestos combates con el ejército en el 2008, aseguraron que fueron amenazadas en los últimos días si continúan con sus denuncias. Hemos tratado de denunciar de que las dilaciones que se han presentado en las audiencias han sido constantes y están evitando a toda costa que el proceso continúe. Dieron la licencia de ver a estos asesinos en la cárcel. No descansaremos un día hasta que no veamos los resultados de tanto esfuerzo que hemos tenido. Finalmente, el director de Cairos dijo que él, su familia y las madres están en grave peligro y que lo único que tiene para protegerse es... Un chaleco y una mantel. La fiscalía ya tiene conocimiento de las amenazas.